Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la primera jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana 2024, el Deportivo Garcilaso le ganó como local por 3-2 al Metropolitano de Venezuela en el Estadio Inca Garcilaso y La Vega. El partido, que fue dominado totalmente por el equipo cusqueño, se encontraba con el gol del equipo visitante a los 25 minutos en pies de Charles Ortiz. Esto no cambió el trámite del partido, ya que los interiores se iban atacando por todos lados hasta que a los 30 minutos, la Sparta Gentile, con algo de complicidad del porteo billete, puse el empate transitorio. Sin embargo, 7 más tarde, nuevamente los venezolanos se ponen delante del marcador con otro gol de Ortiz, así se fueron al descanso. En el complemento, el dominio cusqueño fue mucho más acentuado, pero carecían de puntería en el remate final. Hasta que a los 60 minutos, Adrián Huirriza generó un penal que fue aprovechado por Pablo Ilustres para poner el empate a dos. El tiempo restante fue un constante ataque contra la defensa, donde parecía que el pedacito de cielo no conseguiría la remontada. Hasta que a los 93 minutos, tras un mal rechace al borde del área, fue tomado por Anthony Gordillo para meterle un latigazo, que se le coló al porteo rival para darle los 3 puntos al equipo local. De esta manera, ser la semana de los clubes peruanos en torneos internacionales, con 7 puntos sacados de 12 posibles. Todo esto, tras victorias de Universitario Fortes en Libertadores y de este garcilazo en Sudamericano. Además de agregar el empate de Alianza Lima ante el campeón de Libertadores, el Fluminense de Brasil, y solo nos falló el Vallejo, que no pudo rescatar nada ante los argentinos del Defensa y Justicia en la otra mitad de la gloria. Aunque hay que acotar que todos jugaron de local. Esperemos que la siguiente semana en que juegan de visita en Colombia, Paraguay y Brasil, también saquen buenos puntos, porque es clave si desean clasificar a los octaves finales de las copas como gol. Y las novedades en Universitario de Portes siguen a la hora del día. Como se sabe, el equipo crema y el cerro del capítulo de Copa Libertadores, que ya están concentrados en retomar la punta del torno de apertura, al menos hasta que juegue el Sport de Instal. De manera previsible, el envión anímico de los merengues, tras dar la vuelta al marcador al campeón de Sudamericana, Ligue Quito, es enorme, por lo que vienen repotenciados a la liga local, donde este viernes por la noche son favoritos frente a los ciudadanenses en su estadio al monumental Umaratu, donde echose de paso los churres vienen de tumbo en tumbo y peleando la parte baja de la tal de posiciones. Todos los detalles los trajo Senate y el posible equipo titular lo trae el periodo deportivo Gustavo Peralta y TV Perú. Bien, el día martes Universitario derrotaba a Liga Deportiva de Quito en su estreno por Copa Libertadores, y este viernes volverá a tener acción, pero por la Liga 1, enfrentando a Alianza Atlético de Suyana. Duelo de este viernes que marcará el inicio de una seguidía de partidos del cuadro crema. Siete partidos van a disputar en estos próximos días, en este próximo mes. Les damos el itinerario. El viernes, este viernes, se enfrentan a Alianza Atlético. El martes 9, muy seguidito, enfrentarán a Junior de Barranquilla en Colombia. Luego, nuevamente, compromisos por el torneo local. Enfrentarán Sport Boys y Unión Comercio, ambos duelos como visitante, para luego finalmente medirse a Botafogo en Brasil. Esta jornada maratónica de Universitario, en este mes de abril, donde disputarán siete encuentros, terminará con los duelos como locales ante Comerciantes Unidos y finalmente con una visita más ante ADT. Repetimos, este viernes a Universitario enfrenta a Alianza Atlético como local, y luego el martes se mide a Junior en Colombia, ya por Copa Libertadores. Ahora, sobre este panorama, el administrador de Universitario, Dian Ferrari, hace un balance. Escuchemos sus palabras y luego conversamos. En general, nosotros no podemos acá puntualizar y hablar solo de uno, porque los centros de Perejedes, el pase de Concha, fueron magníficos. La jugada previa de Andy Polo fue espectacular. Britos atrás, Riveros atrás es una muralla. Saravia en un grandísimo nivel, lo de Corzo es envidiable. En fin, o sea, no podemos puntualizar, acá no podemos hablar solamente de uno, porque esto es un juego colectivo, un juego de conjunto. Resaltar el gran trabajo de Fabián Bustos como entrenador, también es para sacarse el sombrero. Por primera vez en este periodo de dos años, participando en fase de grupos de Copa Libertadores. El año pasado participamos en fase de grupos de Copa Sudamericana, y arrancamos también con un triunfazo en Argentina, contra Gimnasia. Las estadísticas están para romperse, y es lo que nosotros venimos haciendo ya hace algún tiempo. Sí, el once con Britos en el arco, ahí entra un poco, si quieren alguno, la discusión de que Romero debía atapar o no, pero sigue Britos en el arco, sonríe el liderado. La defensa, la novedad es que va Piero Guzmán, no va Aldo Corzo, que le va a dar descanso, William Riveros y Matías Di Benedetto, Ureña volante de ancla. Las otras novedades son Calcaterra y Uriel Selin la volante como interiores. Andy Polo que no descansa como carrerero por derecha, portocarrero por izquierda. Rivera y Valera completan el equipo. Jairo Concha está concentrado con el equipo, parece que sale en lista. Arranca el tunche. Lo de Cristófer González parece que es un desgarro, mañana se terminará de confirmar. Y Olivares va al banco suplentes. Hay que agregar que los cremas no iban con bajas. Es más, recuperaron al defensa argentino Matías Di Benedetto, al miocampista Oreso Calcaterra y al delantero merengue Alex Valera. Sin embargo, para evitar alguna posible lesión, el técnico argentino Fabián Bustos rotaría en algo el once inicial ante los piuranos, a sabiendas que lo que se le viene a la U en este mes de abril es terrible. Tendrán que jugar 7 partidos en 3 semanas, casi uno cada 3 días, por lo que deben dosificar esfuerzos para evitar bajas sensibles en el mes de mayo, donde se define tanto el torneo de apertura como la fase de grupos de la Copa Libertadores. Veremos entonces cómo le va al equipo merengue en esta seguidía de la muerte. Y las novedades en la selección peruana siguen a la hora del día. Lo acabada la fecha fija de marzo, se debía sacar las cuentas, donde lo hecho por el equipo de todos no fue espectacular, pero al menos fue positivo. Esto se ve reflejado en el ranking FIFA que fue actualizado este jueves. Esto ya se los informamos la semana pasada, pero hoy se oficializó por el máximo ente que monopoliza el fútbol mundial. Así lo informó Canal N. Se publicó el nuevo ranking de la FIFA y la selección peruana ascendió un puesto. De la posición 33 en la que estaba en marzo, ahora en abril ha subido al 32. Los buenos resultados ante Nicaragua y República Dominicana les sirvieron a la blanquirroja para sumar algunos puntitos y mejorar un lugar. Ahora tenemos 1.515.82 puntos. A nivel Sudamérica continuamos en la sexta posición, en un ranking liderado a nivel mundial nuevamente por Argentina, que además cumple ya un año como la mejor selección del planeta. Siguiendo a nivel Cundemol, Brasil es el siguiente en el quinto lugar. Luego aparece en Colombia, que subió dos puestos. Uruguay, que bajó cuatro lugares. Y Ecuador, que se mantiene en el puesto 31. Perú está por encima de Chile, Venezuela, Paraguay y Bolivia. A nivel planetario detrás de Argentina, se encuentra Francia en el segundo lugar. Y ahora Bélgica en el tercero, mandando a Inglaterra al cuarto puesto. Los próximos partidos de Perú serán en junio antes de la Copa América, certamen en el que debute el 21 de junio frente a Chile. Hay que agregar que la selección peruana no se moverá de su ubicación, ya que no volverá a tener acción hasta junio, en que iniciará su participación en la Copa América. Ya les avisamos de los posibles convocados, fue el técnico uruguayo Jorge Fosati, y hasta el posilón se titular que usaría en el debut copero, ante la Chile de Ricardo Bárec. Aunque antes que empiecen a alucinarse, con que llamarían a las jóvenes promesas de la bicolor, que suena en la fecha doble pasada, como Diego Romero, Eric Noriega, Martín Távara, Jesús Castillo, o incluso el tan pedido por la fanaticada más joven y femenil, Oliver Zong. Aunque avisamos también, que ante los problemas legales de Andy Polo en Estados Unidos, habría alguna posibilidad que el danés peruano, sea incluido en la corta lista de 28 jugadores, que haría Jorge Fosati tentativamente, la última semana de May. Donde dicho se pasó, recién en ese momento, si es que convocan al jugador del Silkeborg, podríamos asegurarnos al Colorado, en la blanca y roja y por siempre. Si, solo si, juega antes dos partidos en la Copa América. De lo contrario, deberíamos esperar los partidos oficiales, de las celebridades americanas, que se realizarían recién en septiembre, cuando recibamos a Colombia en Lima, y estemos a Ecuador en Quito. Sin embargo, como se sabe, antes de eso, la bicolor debe afrontar una última fecha doble previa, en ese mes de julio. Al respecto, se conocía que la selección de Bolivia, se ofreció a jugar contra Perú, en uno de esos partidos, pero hasta ahora, no se confirmaba esa posibilidad. Ahora, el otro rival, era más complicado de elegir, ya que si bien se mencionó, que podría ser, otro rival sudamericano, como Venezuela, Paraguay, o incluso Ecuador, esto no sería tanto así. La información le trae, el primer deportivo, que empacheco en RP. Tengo entendido, pero un rival, en Lima será sudamericano, y el de Estados Unidos, es muy probable que sea centroamericano. Ya, pero el de Lima, se habló de Bolivia, pero Bolivia quería jugar en La Paz. ¿Descartado Bolivia? No lo puedo descartar aún, pero a mí lo que me ha indicado, es sudamericano en Lima, y de CONCACAF en Estados Unidos. Y ya se quedan. Y ya se quedan. O sea, al partido de Estados Unidos, sería la lista definitiva. La lista definitiva. O sea, el Tunche y 22 más. ¿Para qué verlo? El Tunche. El Tunche y Zambrano, ya están entrenando en Videna. Están entrando a Videna ahorita. No, pero no, pero... Tunche y Vivi. No, pero Revaletti dijo sobre el Tunche. Yo dijo el Tunche. Él dijo el Tunche. Yo pongo Tunche y Zambrano. No sé por qué. Yo, Zambrano, de todas maneras. De acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Y titular, a nada que hay que pensar. No dicen nada. Ayer, todo el gol de Alianza, el primero, sale de la cabeza de Zambrano. Yo no sé por qué ahora le quieren quitar méritos a Zambrano. Buen partido ayer. Ahora, si no se confirman los rivales, se sabe que el equipo sumericano más probable al que nos enfrentemos sería Bolivia. Lástimosamente, el segundo rival no sería de nuestra región, sino centroamericano. Pero no de los top de CONCACAF. O sea, descartamos a México, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Panamá o Jamaica. Y deberíamos gestionar un sparring de segundo o hasta tercer orden. Ya que, como se sabe, el técnico Fossati no desea medirse ante rivales tan complicados para que no se vea afectada la interna y la confianza del plantel patrio. Es así que las selecciones centroamericanas más probablees a las que nos enfrentemos serían El Salvador, Honduras, Haití, Triñeto Vago o Guatemala. Donde esta última selección esto se acerca de cerrar un partido amistoso con nosotros en marzo. Hasta que vino Fossati y escartó a este rival junto a Italia. Por lo que bien podrían tomar las conversaciones para concretar el último amistoso en la blanquirroja previo al debut en la Copa América. Si bien no hay nada confirmado, lo que suena cada vez más fuerte es que nos mediremos a la débil Bolivia y un rival centroamericano. Esperamos que nos vaya bien y que el técnico uruguayo saque buenas conclusiones. Ahora, hay algunas dudas en el aire que surgieron esta semana en los hinchas de la blanquirroja ya que luego del buen partido el atacante de Alianza Lima Kevin Serna algunos fanáticos de la bicolor se preguntaban cuándo podía jugar por la selección peruana ya que como se recuerda este año el colombiano se nacionalizó como peruano para no ocupar plástico extranjero en la liga 1 y si bien en su momento el mismo Kevin Serna mencionó que quería jugar por la bicolor y se voceó en redes sociales que esto podría ocurrir en el 2025 esto fue descartado por el presidente deportivo y scouting nacional Víctor Zafferson. Kevin Serna nacido en 1997 dijo que le interesa jugar en la selección peruana para lograrlo tiene que ser elegible y eso solo sucederá si permanece en Alianza Lima o en el Perú hasta el 2026 entre enero y mayo si Alianza Lima lo vende en 2025 y regresa a los 6 meses empieza de cero como el caso de Bernardo Cuesta de esta manera queda descartada la participación de Kevin Serna en las actuales eliminatorias ya que el último partido y la bicolor en su pelea por clasificar al mundial del 2026 será el 14 de octubre del 2025 cuando recibamos a Paraguay en Lima sin mencionar que para cuando Serna sea elegible por la bicolor en caso se quede en el Perú tendría 28 años de edad estará todavía en su prime tapando el espacio a otros jóvenes talentos peruanos la respuesta no es tan fácil pero lo que sí es cierto es que es poco probable ver con la camiseta blanque y roja a Kevin Serna ya que se ir en este buen nivel sobre todo en tornados internacionales las ofertas le van a empezar a llegar aunque en Alianza Lima mantienen contrato vigente con ellos hasta el 2027 por lo que la lectura blanque azul bien podrían sacar un buen billete con una posible venta al extranjero ojalá nomás no le hagan la gran Brian Reina de tragar su salida ante una buena propuesta económica y sobre todo deportiva por lo que por ahora todo que esperar y aquí sí nos ponen serios porque no sabemos lo que vaya a pasar en las próximas horas sucede que este viernes temprano en Perú se pudo leer en la cuenta del futbolista peruano Perciprado unas sentidas palabras de despedida de despedida a toda su familia pasando por sus amigos cercanos su hermana su madre y finalmente a su esposa e hijo escuchen ustedes mismos para ti hijo mío mis joyas nuestros comienzos fueron los más complicados no sabía lo que era amar a otra persona ya no me amo estás rodeado de grandes personas y te nutres de esa positividad que reina crezca para ser un hombre fuerte y recto se convierte en el pilar alrededor del cual se reúne toda la familia mantente así de feliz nunca pierdas eso te amo mi hijo y ahora a ti mi alma gemela mi doble a quien más daño he hecho date cuenta que eres una mujer extraordinaria y encontrarás a alguien igual a ti nunca te menosprecies por nadie quédate como eres te amaré hasta el final siempre seréis parte de mi familia sed unidos y fuertes juntos te encomiendo a mi hijo que también es como el tuyo tengo confianza ciega en ti sé que nada le sucederá a tu lado siempre te dije que serás tú donde nadie más y serás la última mujer que hubiera amado sé feliz en tu vida y nútrete de las buenas personas que tienes a tu alrededor siempre dije no tengo arrepentimientos en mi vida ahora tengo dos irme sin que lleves mi nombre ni mis hijos pero serás una mujer y madre extraordinaria estoy convencida la mejor de todas ahora a todos vosotros sed fuertes entre vosotros quedaos como estáis yo os quitaré el peso del sufrimiento que os haya causado sois una familia no lo olvidéis cuenten unos con otros nunca dejen a nadie solo os encomiendo mis dos amores no los abandonéis eso es todo lo que os pido a cada uno de vosotros no me llores recuerda a este niño feliz y nada más cuidarte todos juntos finalmente a cualquiera a quien haya podido hacer daño le pido sinceras disculpas dios te protege los amo a todos como padre les puedo decir que no hay palabras más dolorosas que estas no se sabe nada oficial hasta la oración de este video pero desde aquí elevamos una oración para que ilumine a Percy Prado y piensa que esta vida aún tiene mucho por ofrecerle y que él tiene mucho por qué vivir a la distancia todas las fuerzas y sabiduría en estos momentos difíciles y un llamado a la salud mental que es tan importante en este loco mundo fuerzas y muchas bendiciones a la distancia no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el video dale like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video chau 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 Chau